Y bienvenidos a un nuevo video jugando Just Case 3 Y bueno, pues no me acuerdo por donde quedamos Pero veo que justo ahí enfrente Alto y claro Vale, pues hoy vamos a ir a eso Pero Pero Aquí faltan muy pocas cosas por hacer Así que Vamos a acabar esto Ya que estamos aquí Y ahora, haciendo así Hostia Ya debería estar Perfecto, ahora tengo que poner la bandera que es Ahí Y Hostia, como que me he chocado Me he chocado Como que me he chocado Vale, a ver Quítense Vale, ya tenemos esto listo Como faltaba poco Pues ya lo acabamos y ya está, sabéis Y ahora sí Vamos a hacer misiones principales Porque no me acuerdo que cojones hicimos el anterior día Por cierto Creo que he completado todas las misiones y desafíos Ah, bueno, ahora tengo esta nueva Que supongo que me acaba de aparecer ¿Cómo hago para...? Vale Ah, no, vale Aquí tengo unas cuantas también por hacer Hostia, pues tengo bastantes cosas que hacer, eh Esto lo haré fuera de cámara, como siempre Mientras se edita el vídeo y todo eso O sea, mientras se edita, no Mientras se sube y todo eso Tengo que hacer esta Esta Uh, tengo cosas que puedo hacer Pero mientras Hay que hacer Las misiones principales Que son estas Que tienen esta mierda aquí ¿Por qué no puedo quitar el zoom? ¿Qué le pasa? ¿Ahora? Vale La única que podemos hacer es esta Ah, bueno Y esta Y pone algo de esta misión Una nueva crisis se abastece sobre Médici Las aldeas sufren ataques sin motivo Y la población local es atleta Reúnete con Sheldon Bueno, vamos a hacer primero la que tenemos cerca, ¿vale? Simplemente porque la tenemos cerca Hostia, perdón, chaval El problema es que está muy lejos, ¿eh? Mira, ahí hay otra ciudad sin conquistar La conquisto en un segundo Pero lo hago fuera de cámara, ¿vale? Para no tocarle los cojones Y haremos la misión principal Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Debería Debería quitar lo de que Las granadas Hacen lo de las llamas Esas, ¿eh? Porque hace que vaya más lento Creo que lo voy a quitar Vale Otra ciudad conquistada Por rico Y por cosas ¿Quién es el que mueve los hilos Detrás de la cámara? Oh, vuelo Perfecto Lo del vuelo está súper bien Porque las modificaciones de vuelo Las teníamos ya Estas no Estas Ah, bueno, sí Ya teníamos Nitro Es verdad que lo conseguimos Vale Ahora tenemos esto Canal guiadas 2 Eso está guapo Y no sé si hemos conseguido Algo más Fuera de cámara Esto estaría guay Pillarlo estas cosas Bueno, a ver Que me lío yo solo Habrá que hacer Todas estas cosas Ah, esto tenía Tres estrellas Esto creo que No conseguí Me costó un montón Y dije, mira Toma por culo Y me enfadé Y creo que no lo hice Pero bueno Lo haré Lo haré Suministros Vehículos Helicópteros El más rápido Es este Así que vamos a pedirlo Y voy a pedir Unas armas Es que no sé si pedir esta o esta El problema de esto Es que no tiene balas Tío Tiene súper pocas balas Estas están bien La verdad Y esta No sé Tío Qué hacer Porque Es guiado Pero no funciona Del todo bien ¿Y esto qué es? Hostia 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 Chaval Hostia Estás potente Puto perro Vale Lo que quiero ver También Es ¿Hay algo que te dé Más balas? Ah Munición especial Por dos Ya lo tengo Ah perfecto O sea Ya no puedo conseguir Nada mejor Voy a llorar Vale Voy a alejarme un poco Tiramos el helicóptero Y vamos para allá Venga Ala Con esto Tendré más munición Ay Hijo de puta No, no, no A ver Estos quietos Que viene mi helicóptero A ver Tú Para allá Lo siento señora No sabía que estabas desnudo Hola ¿Dónde está? Hostia Basta ¿Dónde están mis armas? Si puedes oír esto Rico Te debemos mucho Eh Mis armas ¿Dónde están? ¿Dónde están mis armas? ¿Dónde están mis armas? Deberían salir señalizadas Es coleccionar ¿Dónde están? No las veo No Ahí son balizas Aquí Creo que las he visto Pillo esto ¿Vale? Hostia Han salido disparadísimas Ah no Esta no es Pues me las han chorado Hijos de puta Pues me las han chorado Eh Bueno pues no Pues Yo quería probar esa arma Pero No se va a probar Bueno Depende de lo que tengamos que hacer En la misión Volvemos a intentar Llamarlo Y ya está Oh 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 Mirad esos idiotas Que no sé Que no saben lo que les viene encima Bomba Venga Venga Vamos 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 conquistando Estas zonas Que son súper fáciles Ah vale Digo No ha explotado el bidón de gasolina Al que le acabo de tirar Un mislato El problema El problema de estas zonas es Me indican cuando Vale Ya está ¿no? ¿No? ¿Queda otro? No ya está Vale Ya es nuestra la zona Cuesta un montón girar Es súper difícil Con el puto helicóptero este de los cojones Y aquí hay otra base Porque hay esto El problema de estas bases es que Si tienen antiaéreos Nos joden la vida La cobertura no va a mejorar Venga Esta podemos destrozarla fácilmente ¿Qué es eso que se oye? Vale Transformador Y no sé si debe haber algo más aquí dentro Ah sí Sí que hay Sí que hay Eso es Vale Solo queda otro Uy espera Yo no lo veo aquí Por ahí ponía que estaba Ahí lo veo Lo veo Vale Otra base enemiga neutralizada Gracias a cosas de los Son guapas hacer esas cosas Y fáciles Hostia Ahí veo una base enemiga de estas Muy potentes Nos van a derribar seguramente Nos van a derribar seguramente Vamos a ver si llegamos desde aquí Y reventamos lo que podamos Porque aquí nos van a reventar Si son bases tan potentes Nos revientan fácil Y sobre todo si no veo el puto helicóptero Que me spawnean la cara Eso no vale Venga No 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 Se te ocurra Oh oh Mierda Enviando refuerzos terrestres a la posición Y que hijos de puta tío Es que Te aciertan sí o sí eh Y aquí no veo nada más Pero pone que hay un montón de cosas Enviando helicópteros al barrio de pared Ahí 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 Vale Haré hasta que pueda Parece que se ha vecino una explosión Sí Se ha vecino una explosión Bueno Por lo menos le he dado a la central eléctrica Eso Despliegue de élite autorizado Se acerca Vale Bien Los fusiles también se han ido a la mierda Vale Vamos poco a poco Vamos a derribar esto No sé cómo se ríe Puto psicópata Vale Vehículo destruido Siguen Sigo destruyendo cosas Aunque no está ahí Oh oh Cuando veis eso rojo Es mala señal Oh oh Vale Ah mierda He dicho que tenía que quitar Eso Esto de aquí Esto lo voy a quitar tío Es Seguid Posición de combate Te quieres quitar de adelante por favor Gracias Debería tener más soltura con esas cosas Vale Aquí hay un montón de Uh A ver A mí me da igual que me disparen Me la sudo bastante Bueno A no ser que me dispare este Este no me la sudo mucho Bumba Vale Si ponemos uno aquí Otro aquí Y otro ahí ¿Basta? O tengo que ponerlos Granadita Para vosotros Granadita Para ti No, no, no Hostia Vale Creo que Más un Joder loco Venga dispara ¿No disparas? No No sé por qué no hay Vale El depósito de gasolina Ya está Aunque no haya explotado Eso da igual Vale Quedan Bastante más cosas Vale Aquí quedan Muchas cosas Vale Veo las cosas Vale La veo La veo ¿Por qué no dispara? Oh Oh Bueno Ahora un poquito más Hostia Necesito Irme a este Uf Dale 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 Otro menos Buah Cómo mola Que te puedas ir Pillando de un sitio A lo otro Dale 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 ¿Qué más cosas quedan? Cómo mola hacer esta 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 mierda Puto perro De los cojones Vale ¿Para de dónde? Para allá Vale Según esto Aquí hay algo Que tengo que hacer Activar Vale Debe ser aquí Que me revientan Que bringaos Aquí no me dan Vale Y debe haber otra Al otro lado ¿No? Yo diría ¿No? Hay un Hay un helicóptero aquí A ver si me sirve Un poco para Para hacer eso Hostia Me ha disparado Me la piro Chavales No, no, no Dentro no Quería salir Sal Es demasiado lento Llevo media hora Apretando la E Pero es demasiado lento Es lo que os contaba El otro día O sea No puede ser Que yo Tenga más reflejos Que el tío del juego O sea El tío del juego Está subido en un avión Ahora mismo ¿Lo veis? ¿Cómo puede ser Que yo aprete la E Y el tío no salga? No puedo tener Yo más reflejos Que él Es insultante Molesta Mucho Vale Joder Aquí como que no quiere La cosa Le vuelve la cabeza Al hombre Voy a activar Estas mierdas Tío Porque Si no Vienen un montón De helicópteros Y me joden Todo el tiempo Vale A ver ¿Qué más cosas Tenemos que ir A petar? Vale Aquí veo otro Vamos a activarlo Ya que estamos aquí Que es fácil Y lo dicho Así Si viene el helicóptero Lo revienta Y no me tengo que estar Preocupando Cada 5 segundos Hostia Eso no lo han petado ¿Eh? Boom Hay algo más por aquí Aparte de esto Hostia Fueras Yo totalmente Spiderman El comandante Vale Pero primero debería Ah ya se ha destruido Perfecto Vale Comandante Mantene R Mantene R Ah lo veo Vale 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 Comandante menos La verdad es que el comandante Cuando son así Son un poco una tontería Pero hay algunos ¿Os acordáis del tanque ese Que tenía un escudo? Pues Hay también en helicópteros Y esos sí que son más difíciles No mucho más Tampoco os voy a negar Que el escudo se desactiva Cada un cierto tiempo Entonces tienes que esperar Que se desactiva el escudo Y reventarlo Hostia Además como va con helicóptero Puedes hacer o eso Que acabo de hacer antes O puedes tirar de una granada O cualquier mierda Y ya está Hacer así Granada para ti Vale Las granadas que le dirigías Joden un poco a veces ¿Eh? Esto pesado tío Vale Queda esto Y una cosa que está más lejos Vale Parece que está aquí Pero no veo el qué Espera He visto un punto de estos De activar Aquí Ahí está Vale Uy No quería apretar la E Quería apretar la F O al revés No sé Qué quiero hacer Y ahora hay que ir Hasta aquí Y ya será nuestra Estas están guapas tío Pero estas misiones Están súper chulas O sea Te lo pasas como un niño Como un niño Que está matando a gente Pero bueno Ya me entendéis Lo más chulo De hacer es esto Hostia Esto no Tendría que haber atacado Con la otra arma Vale Creo que menos Tendré que cargar a todos Porque si no No me van a dejar Activar esto Vale Ahora le tiro Una granita Para adentro Y ya está Pues dejo Que se lo carguen Y yo ¿Qué? Vale ¿No? Hostia Vale Voy a tener que irme Hasta ahí arriba Bumba Vale Ya está Y así se hace Una base militar También os digo Mira Tú subterráneo Eso nos irá bien Para pillar más cosas Vale Todo esto Porque queríamos Venir aquí Todo esto Era para venir aquí Llevo 21 minutos Jugando Y eso era para eso Vale Asentamiento descubierto Muy bien Me parece genial La información que me das Pero no me interesa Ni te he preguntado Así que vamos a hacer La misión principal A ver si descubrimos Nuevas cosas Y me gustaría Hacer cosas Que me mejorasen El traje Pero bueno No tío Otra vez hablamos Dos Joder Qué pesados Qué rabia Que este bugueado Y sí que suenen Las dos cosas Vaya Esto Vale Me acuerdo Tendríamos que Hacer misiones De Dima Para que nos den Nuevas cosas Eso Joder Está aquí El tío Dando comentarios Mira Tu amigo Sheldon Apareció por la cueva Es un hombre Peligroso Nos dijo Dónde encontrar Algunos tanques De Bavarium Eso hizo Qué coincidencia Ahora hay muchas Coincidencias Con Sheldon ¿Qué quieres hacer? ¿Qué opciones tenemos? ¡A por ellos! Esto es el tanque Este de No De Bavarium Que suena como Vibranium Pero no es Para nada lo mismo Debería seguirnos Rodríguez Presiento problemas Bueno Pues Otra vez Me he equivocado Vale Sí, eh Vale Tengo que protegerlo Supongo Sí Deja los aliados Vale Entonces Con las armas Estas que he pillado Que supongo Que son esas Las que he pedido antes Supongo Que me han dado Mejor ir delante ¿No? Para ser Sí Me lo paso Bomba Lo que estoy pensando Es que las armas Estas que tengo Ahora mismo No son las mejores Para proteger Porque estas son Más para derribar Los sitios Y tal ¿Por qué me enseñas eso? Ya los iba a ver No hacía falta Que me pongas Dos pantallas de carga Intentaré Ahí están arriba también Oh Tengo una granada Muy bien Muy bien Joder Qué pasada Ya lo sé Ya lo sé Intentando Pero es que A ver Estoy apretando La F ¿Quieres tirar la granada? Vale Ya está Venga Pasa Tanda Esto perro Está hecho Mierda Esto Menos mal Que he despejado La zona Porque así Será más fácil Hacer esta misión Digo yo Aunque no sé Si tiene que ver ¿Y de dónde ¿Y de dónde crees Que han salido Los soldados Rodríguez? ¿Un control rutinario? No lo creo Lo he hecho Solo para Mira ahora apretó La V Y ya está suelto El coche ¿Vale? Pero para que veáis Que era para que no molestas No iba a hacerle daño Todo el mundo Atento Y tú con la metralleta Que tienes De la hostia ¿No podías haberme ayudado antes? Eso parece sospechoso Pues venga Ah No es el arma Que he pedido antes Es un lanzagranada Normal y corriente Bueno pues entonces Si que va bien Pues hago así Bastante bien Venga Vale ¿Pero dónde disparáis? No lo veo a nadie Así No Si yo me tomo mi tiempo Vale Así Le he talado la cabeza Por arriba Yo Más No puedo hacer Hola Sorpresa ¿Qué ibas a hacer con esto? Si bueno Si os estoy protegiendo ¿De qué me estáis hablando? ¿En serio? Dos en uno Vale A ver El coche este Mira ¿Sabes qué? Ahí te quedas Vale Están disparando ellos Uff Eso dividido Vale Creo que viene otro Por atrás Este se ha matado solo Así que Era imbécil Venga Le voy a intentar Dar con esto ¿Así? ¿Por qué? Mierda Granadita Vale Esto está muerto Vamos Pasad No sé cómo Pero vale Vale Pues me bajo aquí Venga Pasa Anda ¿Sabéis qué? Otra ganaba Hostia Que se ha hundido Todo el puente Voy a destrozar esto Ya que estoy aquí ¿No? Voy, voy, voy Solo quiero ¿En serio? ¿Pero quieres disparar? O cambiar de arma O lo que tengas que hacer Tardas media hora En hacer cualquier cosa Vale Le he dado Le he dado Vale ¿Dónde están los paracaidistas? Por ahí Por ahí Es muy difícil La leche Que conste Vale Se paran Para que yo les pueda dar Perfecto Pero solo diré una cosa Ellos también Nos pueden dar Para que están ahí La misión Más chorra A la granada Para ti Pesado ¿En serio? ¿Y no le doy? Bueno Habéis visto Que le daba al segundo ¿No? Las granadas Estas dirigidas No van del todo bien Voy a cargar el arma Y estas también Vale Listo Y de la otra Ya no tengo munición Mira Y esto es nuestro Con lo cual Supongo que Tenemos que llegar hasta aquí Vamos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado eso? Vale ¿En serio? Hostia Que no tengo nada Bueno Venga Bueno Ahí vas Ya ahí vas Bumba What the fuck ¿Quieres estar quieto, coño? ¿Qué tanques? Esos no son tanques Son coches ¿Cuántos tanques has visto tú? ¿Pero qué haces esto? ¿Este puto es un normal? Esos son tanques Vale, pues Pero no te pares Ya lo sé Bueno, a ver Lo hemos hecho unas cuantas veces Yo creo que esperas Eso lo esperan Venga Cuando queráis pasáis No hay prisa Adiós, tanque Deberíamos correr ¿Nos llevas justo delante De una base militar? ¿En serio? ¿Puedes cambiar de arma? Gracias Pero es nuestra Esta base militar ¿Qué más da? La hemos conquistado ya Y ahora helicópteros No he cerrado esa puerta Que quería cerrar Porque no se puede cerrar Parece ser Los helicópteros son fáciles Ya Ah, vale Bien Como la base militar Esta la hemos conquistado Hay Hay Antiaéreo Por ahí Como los están destrozando Mira, mira, mira No me tengo que preocupar yo Por eso es importante Bueno Pues seguramente Por nuestro amiguito Siguen peleándose Esos ahí Ya está Vale Hostia, tío ¿En serio delante? ¿Sabes qué? Mira Toma el por culo Venga Es la forma más fácil Y todo el mundo Ha salido bien Me gusta Reventar cosas Ah, no le he dado Ahora sí Muy bien Gastando balas Me quedan 3 y 4 Perfecto Tío Menos mal Quedan balas al principio Porque si no No sé cómo haría esto Esto es una base enemiga Perfecto Vamos a pasar por delante Una base enemiga Y ahí están los datos Al menos algo de lo que dijo Seldon era verdad Ah, y hay que Hay que matar a todos estos Aquí, vale No moran altas Y... Bomba Joder Los ha reventado, eh A ver ¿Tú tienes granada? Porfa No Pero me ha dado bastante munición Si tiro esto Me revienta esto Y cae el tío Qué susto Pensaba que el tío había sobrevivido Y cómo puede ser Bueno Tenemos tanques Mira que hay una granada Que hay un bidón de gasolina Por si alguien quiere poner gasolina Está cara, eh Puta gasolina Vale Activar A ver ¿Qué pasa? Activar esto Vale Pues activalo Pero ¿Pero qué hace? Está bolivinueve eso, eh Vale, pues Podríais haberos quitado antes, eh Vale Nos hemos cargado los tanques Para que ellos no los puedan usar Pero Ya que estábamos aquí Y no hay nadie Podríamos haberlos robado Y ya está Y los tendríamos nosotros Porque ellos Si han fabricado esto Pueden fabricar más Pero nosotros no A ver De momento La idea Buena No me parece Ok Si tiramos La bomba Y Y muere así Dicen Vale Puto Sheldon de mierda Te vamos algo Mientras lo hablamos ¿Eh, Sebastiano? Mano a mano No me interesa Va 60 FPS Pero parece que va menos ¿No? No parece Hace 20 años Hicimos un trato No estás cumpliendo tu parte Eso me decepciona Bueno Hiciste un trato Con el tío Sam No No tú y yo Hemos Pasado por alto Como has tratado A la gente De Medici Y el daño Que le has hecho A Dimal Masri Que era un premio Yo he pasado Por alto A Rico Rodríguez ¿Qué coño? Si le has intentado matar Desde que ha salido Hasta ahora ¿Recuerdas cuál era el trato Sheldon? No A ver Asombrame ¿Recuerdo el trato Sebastián? ¿De verdad? Soy el gobernante De Medici Me prometiste Una alianza Con Estados Unidos Que ardió Al regresar El niño Que convertí En huérfano Por ti Un muchacho Que anda Desatado Por el país Dejándome Como un idiota Ante mi gente Bueno Sebastián ¿Crees que me gusta Quedar Como un idiota Ante mi gente? ¿Sí? ¿No? Tú le enseñaste A destruir Mis tanques Tengo ojos En toda Medici Incluso En esa minúscula Y húmeda Cuevecita No Hay Nada Te vas a quemar la mano Gilipollas Que mis llamas No puedan quemar Sheldon Se está quemando Fijo Vaya puta Gilipollas Por lo menos No lo mata Supongo que si no Porque se arriesgaría Una guerra Con Estados Unidos Que a nadie le apetece La verdad Misión interesante Cuanto menos La verdad Que está bastante bien Lo hemos perdido A vuestros puestos ¿Y ahora esto? ¿De quién es? ¿De nadie? Vale Pues espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal!